Como también me sufrí cuando era de niña, pasé bullying, mucho bullying y no tomé la presencia de mi papá Ya mi amor, tranquila Has tenido una vida dura ya Jocelyn, pero todo va a cambiar Todo va a cambiar, ¿sabes por qué? Porque eres buena Eso es Porque eres la número uno de tu colegio Eso es verdad, eso es verdad Porque eres la mejor, todo va a cambiar para ti Jocelyn, te lo prometo Vamos Jocelyn Por favor, que pase Milagros la representante de la Universidad César Vallejo Milagritos, hola Milagros, te presento a Jocelyn Una sorpresa más para Jocelyn Milagros, ¿qué tenemos para Jocelyn? Jocelyn, en nombre de la Universidad César Vallejo y su fundador, el doctor César Acuña Peralta Quien está comprometido con la educación del país, una beca integral para que estudies la carrera que tú elijas Vamos Jocelyn Con fundador, con amor, con valentía, con veracidad, con tenacidad, con fortaleza, con fuerza Una barra para Jocelyn, que está aquí En nuestro Versus de Colegios Tranquila Señor, ¿qué quiere decir usted, señorito? En primer lugar, doy gracias a Dios por este momento inolvidable para Jocelyn Por todas las personas que han hecho posible este momento Por el sacrificio que han hecho de apoyarnos Les agradezco mucho Estoy muy agradecida y muy orgullosa de mi hija Inmensamente feliz Gracias Señora, esto es un premio para su hija por ser como es Por ser ejemplar, por ser estudiosa Porque no cualquier niño se va a provincias a trabajar para ayudar a su mamá Yo no creo que muchos niños de 15 años tengan esa voluntad Esa sensación de querer ayudar, ese sentimiento de ayudar a mamá y a su hermano Señora, usted tiene que estar orgullosa Y ahora, señora, la vida les va a cambiar Porque ella va a poder estudiar Van a tener su casita Madre sea, muchas gracias Inmensamente y profundamente agradecida con Dios Y con todas las personas generosas De buen corazón que hacen lo posible para este momento Se inolvidable para mi hija Muchas gracias al programa, a ver sus colegios Y tú, campeón, ¿qué tienes que decir? Quiero, quiero mucho a mi hermana ¿La quieres mucho? ¿Es buena tu hermana Jocelyn? Sí Dale un beso y un abrazo a tu hermanita Muestra de amor, muestra de familia Ejemplo para que todos los jóvenes de ahora puedan seguir Reconciliarse con sus padres Amarse de verdad Poner de su parte Saber que siempre hay una oportunidad en la vida Que podemos seguir adelante Que nunca hay que bajar los brazos Hay que tener la moral siempre en alto Para seguir avanzando Para saber que nosotros somos los indicados Para salir adelante con nuestras familias Gracias a ustedes Por ser parte de Versos de Colegio Ustedes de verdad Personajes como ustedes Nos engrandecen Ustedes nos hacen a nosotros mejores Muchísimas gracias Jocelyn ¿Qué tendrías que decirle a todos los chicos Que como tú De repente no tuvieron una infancia fácil Pero nunca dejaron de pelear ¿Qué consejo les darías? Que a pesar que todos los problemas Que uno puede sufrir en la vida Que nunca, que nunca Que jamás se rinda Y cuando se sienta mal Y diga que no puede Que piense en su familia Y que siga adelante Nunca existen obstáculos Para cumplir sus sueños Gracias Un aplauso por Dios Lo dijo Jocelyn Una niña Nunca se rinda Vayan sobre los obstáculos Pasen sobre ellos Para poder cumplir sus sueños Lo acaba de decir Jocelyn Vayan chicos Vayan con sus amigos Eso es chicos Gracias Gracias familia Gracias Jocelyn Que Dios se bendiga Una barra para Jocelyn Versos de Colegio Así A todos Los mejores De su colegio Los vamos a tratar De ayudar Yo me comprometo Contigo Jocelyn A que no te voy a dejar Te voy a ayudar Voy a estar contigo En lo que tú necesites Casos Como estos Se ven todos los días Y no podemos ser indiferentes ¿Qué tal ejemplo Jocelyn? Un aplauso Un aplauso Todos los colegios Para Jocelyn Eso es Y ahora sí Segunda gran final De Versus De Colegios Nos habíamos quedado Vamos con el chip Vamos con el chip Con el comodín Hay que cambiar el chip Vamos Nos habíamos quedado En el comodín A ver Había hecho dos puntos El colegio Inmaculado High School De Barranco Eso es Ya están aquí Quino Quino Pesaresi Y Rafael Cardoso Rafael Ya saben la mecánica chicos Manos atrás Concentración A ver cuál de ellos Usa el comodín Tres Tres Uno Los dos lo hicieron antes Ya Ahora sí Lo voy a hacer seguido chicos Pero no se adelanten Para robarse los dos puntos Tres Dos Uno Se adelantó Última El que se adelanta Pierde Tres Dos Uno Va Rafael Cardoso Gana el comodín Ahora el Mariano Melgar Tiene la oportunidad De robarse los dos puntos Rafa ¿Qué dice Yaquito? Uy 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 Una alumna Deberá solicitar La ayuda de su mamá Para realizar Este reto Ambas Deberán ingresar Simultáneamente A una de las tinas Con hielo Y resistir El frío extremo Por dos Minutos ¡Qué frío! A ver Rafael Escoge Está escogiendo Tiene que escoger A una mamá Y a su hija Para que aguanten El frío extremo Mamá Es por el viaje De promoción Si no viene Pierde ¿No? Así de sencillo Tiene que bajar Vamos Vamos por el viaje Es punta sal Hoy La segunda Gran final De versus Uy bajó Versus De colegios Mamá En América Y su hija Su hija Tú Neverland Ahí van Neverland Y mamá Ellas tendrán Tienen que sacarse Las zapatillas Les recomiendo Que se saquen Los zapatos A ver Ya Adentro A ver Sigue con él Si quieres Te ayudo A ver Las dos Se tienen que sentar Los golmovis Procederán Echar el hielo Echen el hielo Chicos Ya De una vez Eso A ver Uy Y automáticamente La segunda cubeta De hielo Automáticamente Va bajando La temperatura Señora Todavía Ahora sí La cuenta Junior Tres Dos Uno Y empezó El tiempo ¡Ah! ¡Está muy frío! Tú puedes aguantar Mamá ¡Por el Inmaculado! ¡Por el Inmaculado! ¿Cómo está su hija? ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy al lado! ¡Yako! ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos 20! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué proveo? ¿Está sufriendo? ¡Muena frío! ¡Ah! 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 Aguanta, dale, que tira! Al otro lado Ya está calentado Pue un poquito la pierna ¡Ah! ¡Ah! A ver, con cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¿No fue? ¡Ah! ¡Ah! Con tranquilidad Con tranquilidad Ya cumplieron El primer minuto ¿Cuánto tiempo más? ¡Damos mamá! ¡Un minuto más! ¡Ah! ¡Ah! Una de las pruebas Más fuertes En esta segunda Final ¡Ah! 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 Si no lo logran Pierden los puntos ¡Muena! ¿Cómo va? Repito ¡Cuarenta segundos más! Pierden los puntos ¡Ah! ¡Está heladísimo! ¡Dice mamá! ¡Parece la Antártida! ¡Parece la Antártida! ¡Veinticinco segundos! ¡No falta nada! ¡Ah! 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 ¡No falta nada! ¡Ah! ¡Ya no fue más! ¡No falta nada! ¡No falta nada! ¡Parece la Antártida! ¡Vairece la Antártida! ¡2, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡10! ¡Gol! ¡Reso cumplido! ¡Aviso a la salida! ¡Juntos! ¡Lo lograron! ¡Se quedan con sus dos puntos! ¡El Inmaculado High School! ¡Y la final! ¡Pas y Melissa Diosa! ¡El Colegio! ¡Juan Alarco de Dammert 2! ¡El Inmaculado High School de Barranco! ¡Tres! ¡Tres! ¡Y el Mariano Melgar de Breya! ¡Tres puntos increíblemente! Ya estamos listos para el siguiente juego. La mesa humana, Melissa. ¡Uy, esto es súper difícil! La mesa humana, acá están los chicos sentados. Ellos tendrán que resistir. El que resista, más tiempo gana. El que se quede más tiempo en pie, será el ganador que ingrese en los golmodis. Este juego se basa en resistencia. Que ingresen los golmodis. A ver, por acá también. Acá, acá faltan golmodis. A ver. Aquí también. Ahí está. Sacamos, retiramos las bancas. Ya retiramos acá también, David. Ya, retiren. Empezó. La cuenta. Uy, no. Melissa, nos vamos a un corte comercial y volvemos con este juego. ¡No se muevan! Regresamos. Gran final. Gran final. En la fecha. Ya estamos de vuelta en Versus de Colegio. Listos para jugar la mesa humana. Golmodis. En 3, 2, 1. Saquen. Ahora sí. Ahora sí. Empezó a correr el tiempo. El equipo que se sostenga durante más tiempo será el ganador. No hay dolor. Pura resistencia. Meli, si uno de los equipos se cae, los otros dos equipos tienen que seguir. Así es. Concentración. Tienen que seguir en competencia. Concentración. Los veo muy concentrados a los 3 equipos. Vamos, chicos. Hay que alentarlos, chicos. Yo confío en las chicas del Juan Alarco, que están con una concentración. Los capítulos están alentando a sus colegios. Agradecemos a Destapa tu evento. Para cualquier tipo de evento, reuniones corporativas y conciertos con bebidas, Destapa tu evento es la solución. Mariano Belgario se está moviendo. Hoy, gran final. Así es. Uno de ellos se va de viaje de promoción a Punta Sal. Hasta ahora veo a las chicas del Juan Alarco más firmes. Súper concentrados. Al Inmaculado lo veo medio que se está moviendo. Esto es puro trabajo en equipo, Melisa. Sí, y Mariano Belgario también.